Damos paso ahora en la siguiente entrevista al abogado Mario Ruiz Jacome, exasambleísta por Pachacútic, además de coordinador de bancada de exasambleístas de Pachacútic. Muy buenos días, abogado Ruiz. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a UCS de Noticias. Buenos días, Javier. Un saludo cordial y respetuoso a la distinguida audiencia. Un abrazo fuerte al pueblo ecuatoriano que nos escucha. Un gusto también escucharlo, exasambleísta. Guillermo Lazo, el presidente que puso fecha de caducidad a su gobierno y aunque llegó al poder con cierta popularidad, ahora pues ha perdido credibilidad y con una fuerte oposición comandada por el correísmo y optó por esta muerte cruzada, exasambleísta. Pero el país también necesitaba una asamblea que responda a los intereses de todos los ecuatorianos, no a intereses políticos de bancadas. No se ha estado a la altura. Bueno, la Asamblea Nacional es un órgano colegiado donde confluyen 137 voluntades. Hay una medición que se tiene que hacer a nivel general de la Asamblea Nacional y también lo justo sería que también midan la labor de cada uno de los legisladores y legisladoras en sus provincias. De nuestra parte nosotros podemos decir que hemos entregado al país leyes de carácter trascendental, la ley que equipara los sueldos y salarios de los maestros y los profesores y profesoras de la patria. La ley que fue hecha por esta asamblea, vetada por el presidente, decomandada de inconstitucional, pero al final nosotros logramos aprobar esa ley, la ley de vivienda social con la cual hoy los municipios pueden entregar escrituras a la gente humilde que está en los suburbios y que no tenía escrituras. Fue también, digamos, realizada por la Asamblea Nacional cuatro leyes con las cuales se puede combatir la delincuencia organizada tipificando delitos como las vacunas, los secuestros extorsivos, dándole la posibilidad a los policías para que puedan enfrentar el crimen organizado. Y eso se trabajó en conjunto con el gobierno exasambleísta. Decía Guillermo Lazo, en la cadena nacional en la que anunciaba la muerte cruzada, que resulta inaceptable que se pretenda que un gobierno cumpla con su proyecto en apenas 12 meses. Además, indicaba que admitía errores en su gobierno, pero que es un demócrata y esforzado para solucionarlos en democracia. ¿La asamblea se lo permitió exasambleísta? Bueno, es que permitir que aplique un plan nacional de gobierno que va a beneficiar solo a unos cuantos por encima de la mayoría de ecuatorianos es difícil. Y la Asamblea Nacional, cualquiera que sea, sea la que está ahora terminando sus funciones o cualquier otra que llegue, tiene que venir a hacer eso, a controlar, a fiscalizar, hacer un control político a los demás poderes del Estado, sino para qué, en qué sentido tienen los pesos y contrapesos, los frenos y contrafrenos que tiene que haber en todo Estado democrático. Simplemente nombremos un presidente de la República y que ese presidente de la República sea el que defina los destinos del país a su juicio y lo que él pretende y de lo que su equipo de trabajo crea que es conveniente. ¿Para qué una asamblea nacional? No, en un Estado democrático siempre debe existir el Ejecutivo y el Legislativo, y el Legislativo está para fiscalizar, para hacer el debido control político. Yo respeto la decisión de la Corte Constitucional como el que más, pero no estoy tan de acuerdo de que para evitar un juicio político se aplique una muerte cruzada. ¿Cuándo va a existir entonces control político de parte del Legislativo al Ejecutivo? En este y en cualquier otra ocasión para el futuro llegará cualquier presidente de la República, no Guillermo Lazo, cualquier otro que llegue, y cuando un Legislativo, la Asamblea que sea, el Congreso, la Asamblea Legislativa, quiera hacer el control político, quiera iniciar un proceso de fiscalización por algún acto indebido del Ejecutivo, el Ejecutivo le disuelve la Asamblea y se acabó. Entonces se acabó el control político, se acabó la fiscalización que debe haber y los pesos y contrapesos que tiene que haber en un Estado democrático. Y en esta coyuntura, ¿cómo queda Pachacuti, que es asambleísta Ruiz? Porque quizás está afectada este movimiento, sobre todo por la pérdida de la Asamblea y cualquier posición de poder que haya tenido antes. No, Pachacuti siempre ha estado en la vida política de los ecuatorianos desde que inició, hace unos 26, 27 años. No tal vez con la presencia política en la Asamblea, como en esta ocasión, pero Pachacuti pasó hoy por hoy a ser la segunda fuerza política del Ecuador en estas últimas elecciones y pasó de ser el movimiento político pequeño de lo rural, del pueblo indígena, a ser un movimiento político amplio que acoge a las distintas organizaciones sociales, al movimiento indígena, al movimiento obrero, al movimiento ecologista, al movimiento feminista, a los jóvenes, a las mujeres del campo y de la ciudad, a los mestizos, a los afroecuatorianos, a los montuvios, a los indígenas, a todos, un movimiento político plurinacional que recoge a los anhelos de las mayorías ecuatorianas. En este sentido, el país igual está pendiente de alguna paralización, de movilizaciones, de paros, que habrá advertido en algún momento Leonidas Issa. Esto solamente alimentaría, más bien, y daría más fuerza a los motivos que llevaron a Guillermo Lazo a decretar la muerte cruzada. Sí, también creo que hemos nosotros aprendido de las movilizaciones y de los paros nacionales como ecuatorianos, no solo como movimiento indígena, ni solo como mestizos, ni solo como de los rurales del campo. Las heridas que dejaron en el pueblo ecuatoriano, el pueblo, no en las autoridades, ni en el pueblo mestizo, ni en el pueblo indígena, sino en todo el pueblo, en el pueblo plurinacional del Ecuador, después de las movilizaciones del octubre de 2019 y junio de 2022, fueron grandes y todavía no están cerradas. Y no, nosotros mismos no concluimos, no estamos ya, digamos, convencidos de que ahora lo mejor es una paralización o es una movilización. Eso se ha dado y se ha dado como último, como caso extremo, cuando ya no ha habido otra posibilidad, otra salida a un diálogo. Y de esa manera se han conseguido grandes derechos que hoy por hoy están en la Constitución de la República para los trabajadores, para las mujeres, para los jóvenes, para los niños. Esos derechos han sido conseguidos con movilización social. Nadie ha regalado nada, ni en este país, ni en Latinoamérica, ni a nivel mundial. Abogado Ruiz, retorno al tema de la representatividad de Pachacuti, que en la política ecuatoriana, porque recordemos que los asambleístas de su movimiento se mostraban divididos frente al juicio político al presidente. ¿Cómo se halla a día de hoy esta bancada, o ex bancada ya? Y le digo porque si la imagen del presidente quedó muy mal parada, también la aceptación por parte del país es bastante baja, pero la de los asambleístas y de la Asamblea General tampoco es nada buena. Tenemos la imagen de compañeros y colegas suyos, ¿no? Ricardo Banegas, en enero pasado, cuando se hablaba de la situación del IES en la Asamblea, jugaba Candy Crush. Guadalupe Iori, en medio juicio político, también de su bancada de Pachacuti, jugando Candy Crush, cuando se, pues, jugaba el futuro del país. Luego, la situación de Peter Kahlo, ¿no? También ex asambleísta de Pachacuti, prisión preventiva por una presunta violación. Y luego, si nos vamos más allá, otro colega suyo, ¿no? Luis Almeida, quejándose de los 3.500 dólares que gana cuando el sueldo básico de este país no alcanza a la gran mayoría de ecuatorianos. La Asamblea, insisto, ex asambleísta Ruiz, no ha estado tampoco a la altura. Por eso hoy tienen la mejor oportunidad los ecuatorianos y ecuatorianas de elegir bien. De elegir entre los mejores hombres y las mejores mujeres que tiene el país. Vea, cuando se dio la consulta popular para saber si se bajaba el número de asambleístas, nosotros no estuvimos de acuerdo por una sola razón, porque eso no mejoraba la calidad de asambleístas. Nosotros hubiéramos estado de acuerdo con una pregunta que diga si está usted o no está de acuerdo en reformar la Constitución de la República para que los asambleístas y las asambleístas sean gente con mayor preparación académica, política, de trayectoria social, etc. Estándares que evalúen, que permitan que a la Asamblea Nacional llegue gente que esté en capacidad de velar por los intereses de la mayoría de ecuatorianos. Pero ¿qué es lo que tenemos ahora en la Constitución de la República? Que dice que para ser asambleísta usted tiene que ser mayor de 18 años y punto. No le pone ningún parámetro, ninguna categoría, digamos, para medir la calidad de quienes van a representarnos. Y esto lamentablemente no va a cambiar en seis meses, es asambleísta. Esto no va a cambiar en seis meses. ¿Va a seguir esta misma dinámica? No va a cambiar. Ese es el problema que nosotros vemos en esta muerte cruzada. Que lamentablemente esto no va a mejorar lo que vivimos ahora. ¿Lo que va a mejorar? Una reforma profunda a la Constitución de la República. Y por eso nosotros ya nos pronunciamos. Tal vez sea necesario ir a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar estos parámetros de medición para los asambleístas, para quienes van a representarnos en una Asamblea Nacional. ¿Hay algún líder político y de parte de Pachacuti, exasambleísta, que vislumbre como esa esperanza quizás para Ecuador? Yo creo que los procesos sociales no los hace una persona sola. Lo hacemos todos, lo hacen los pueblos. Y el líder político llegará el momento en que el pueblo esté preparado para ese líder político. ¿Y el candidato de Pachacuti es asambleísta? No, el día lunes al parecer va a haber una asamblea en Pachacuti y se decidirá quién podría, digamos, encabezar este proceso electoral. Desde Pachacuti hay varios compañeros y compañeras valiosísimos que podrían presentar este proyecto político que nosotros tenemos al país. ¿Cuáles son esos nombres, abogado Ruiz? ¿Quizás Leonidas Issa? No solo el compañero Leonidas Issa, el compañero Leonidas Issa tiene una representación ahora de presidente de la CONAE. Habemos, hay muchas otras, habemos muchos otros compañeros, hay muchas otras compañeras. Yo creo que hoy es el momento para una mujer, es el momento de la mujer, es el momento de entregarle ese mandato, esa confianza a la mujer ecuatoriana, a la mujer que venga de abajo, que sepa lo que es la vida cotidiana de cada uno de los ecuatorianos y que proponga al país lo que nosotros proponemos, defender la naturaleza, la tierra, el agua, presentar un proyecto de país distinto al extractivismo minero y petrolero y quienes quieran pensar en que se puede desarrollar económicamente el Ecuador con el turismo, con la agricultura, dando opciones de trabajo para el campo y la ciudad, pues aquí concluimos, aquí juntémonos con todos los que quieran pensar en ese sentido, con todos quienes quieran pensar en una democracia, en fortalecer la democracia, no la autocracia. Usted ya ve como posibilidad al compañero suyo de la Conalle, Leonidas Isa, también a una mujer de su bancada. Y también mencionaba usted en un medio internacional, en un medio peruano, para ser exacto, que Guillermo Lazo no podría volver a postularse porque cree que no llegaría ni al quinto lugar. Y en esta coyuntura también han salido nombres como Jaime Nebot y Fernando Villavicencio. ¿Qué lectura se hace a la interna de Pachacuti respecto a esto, abogado Ruiz? Bueno, nosotros creemos que son lo mismo, ¿no? Representan a un mismo proyecto político porque no hay que ver quién es, qué es el nombre, qué nombre suena. Ese es el error, tal vez, esa es la equivocación. Einstein dice que si queremos resultados distintos no tenemos que hacer lo mismo. No tenemos que votar por el nombre, tenemos que votar por qué representan, qué presentan al país. El señor Jaime Nebot representa al mismo sector político económico que representa a Guillermo Lazo. Y el señor Fernando Villavicencio también. Tienen con el mismo proyecto de país a beneficiar a las multinacionales, mineras, petroleras, de telefonía celular y a beneficiar a los bancos, a los grandes, a los poderosos. Cuando este país no está lleno de bancos, no está lleno de poderosos, está lleno de gente humilde, de gente pobre, de gente que necesita empleo, necesita oportunidades. Entonces, si van a representar, van a gobernar para ese sector chiquito, minúsculo, pero poderoso económicamente, entonces son los mismos. No hay ninguna diferencia. Es el mismo proyecto. Lo mismo que vivimos ahora, vamos a vivir con ellos. Abogado Ruiz, usted en esta entrevista con los colegas de Perú mencionaba también todo el gasto millonario que va a conllevar este movimiento electoral en los próximos meses. Pero también hay cifras de que Ecuador se ahorrará casi 15 millones de dólares sin pagar sueldos de 137 asambleístas y sus 548 asesores. Sí, pero son 109 millones, no 15 millones, 109 millones de dólares que va a costar un proceso electoral y que costó el último proceso electoral para elecciones generales. Para elecciones seccionales costó como 89, 88 millones. Pero este va a costar unos 109 milloncitos nomás. Con 109 millones se compraría muchas cosas, se haría muchas, mucho en seguridad, en educación, ¿por qué? Por no haber podido gobernar este país para las mayorías. Por no haber podido poner en este tapete de discusión leyes que no beneficien solo a los pocos millonarios que tiene este país, sino a la mayoría. Ese es el conflicto. Hoy vea, el problema más grave es el entreguismo. En este junio van a entregar la telefonía celular a Claro y Movistar nuevamente para unos 15 años más, o sea, van a renovar el contrato de concesión, porque se les termina en este mayo. Y de eso nadie está hablando. Y para eso se va a quedar el presidente Guillermo Lazo solito, sin ningún tipo de fiscalización, sin ningún tipo de control. Entonces, lo va a entregar. Ese negocio es millonario. Se calcula que en estos 15 años aproximadamente, Claro y Movistar tuvieron ingresos de alrededor de 45 mil millones de dólares. Imagínense otros 15 años más. Entonces, ese entreguismo es el que nos tiene a nosotros así. Nos tiene sin recursos para seguridad, para salud, para educación, porque todos se le llevan las multinacionales. Y hoy van a continuar con ese proceso y con esa forma de gobernar. Entonces, si queremos resultados distintos, tenemos que hacer cosas diferentes. No votar por esta gente que entrega nuestro patrimonio social y nacional a privados de otros países. Abogado Ruiz, pero entonces, ¿por quién votar? Si quienes nos representan en la Asamblea Nacional y los que representan a su movimiento Pachacútic, con tanto que legislar, no tienen otra idea que jugar Candy Crush. Entonces, eso es lo que también se preguntan los ecuatorianos. El sueldo de asambleístas lo pagamos los ecuatorianos para legislar, no para recrearnos jugando Candy Crush. Es lo que también se pregunta el país. ¿Y quién fiscaliza eso? ¿Quién controla eso? Y sus provincias, sus provincias, mire, son los mejores jueces ahora para estas personas que han estado tal vez haciendo quedar mal a sus provincias, a su movimiento político. Ahora, por eso digo, hay que juzgar en general y también en particular, en individual. De parte nuestra, nosotros nos vamos con la conciencia tranquila, nos vamos dándole al país leyes que han sido trascendentales. Nosotros impulsamos las amnistías para 260 personas, entre ellos el 80% de los luchadores sociales que han estado en los territorios defendiendo la naturaleza y que están siendo enjuiciados. Muchos son críticos de esas amnistías, pero la gente, las familias que se beneficiaron de esas amnistías, campesinos, agricultores que estaban yendo a ir a la cárcel por acusaciones de empresas transnacionales mineras, ellos saben lo que hicimos nosotros. Las actas de votación en la Asamblea Nacional están ahí, para la historia. No hay una sola votación que, por ejemplo, Mario Ruiz haya votado en contra de los pueblos, las nacionalidades, la gente humilde y en favor de las multinacionales y de los bancos. Había mucho que trabajar en todo caso, entonces, abogado Ruiz, a la interna de la Asamblea. Conalle advierte con mantenerse vigilante, pero no llama a protestas. Definitivamente y de momento no habrá protestas en el país o no lo puede garantizar a día de hoy, abogado. Yo no podría decir lo que la dirigencia, digamos, de nuestras organizaciones tomen las decisiones, las en colectivo, las asambleas. No podría yo tomarme la atribución de decir esto va a pasar o esto no va a pasar. Lo que sí tengo que decir es que las movilizaciones son respuesta, son reacción, no acción. Y no solo del movimiento indígena, sino de los campesinos, de los obreros, de los estudiantes. Se dan cuando hay una acción por parte de gobernantes que no son consecuentes, que son indolentes con el dolor de un pueblo. Que quieren aplicar política pública y leyes que van a beneficiar solo a poquitos y que les aprietan el cuello a la mayoría de ecuatorianos o puertorianas o en cualquier pueblo, en cualquier sociedad. Abogado Ruiz, muchas gracias. Las movilizaciones se dan en ese sentido. Abogado Ruiz, muchas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Hemos estado con el exasambleísta por Pachacut.